de psicología, de salud mental con nuestro psicólogo de cabecera Álvaro Alcuri con este tema que nos propone que es como ideal. No, yo lo quería presentar. ¿Por qué no lo presentes? Siquilina. No, yo lo quería presentar. Yo lo quería presentar. Adelante, presentelo. Y ahora me frustré. Me pongo de mediador. Tiene que manejarse. Ahora me siento frustrada. Y Anika, tenés que aprender a manejar las frustraciones. Para eso lo traigo. No. Che, este, no, yo proponía. Pero pasa. Pasa la vida real, ¿verdad? Justamente. Humberto, tira lo de las vacunas y la euforia a esta argentina que da la impresión de que ganaran el mundial cada cinco minutos. Y después se hunden en las depresiones. Y un poco ese sub y baja es lo que queríamos presentar. A gran idealismo, grandes fantasías, el mundo se arregla en dos patadas. Y las pequeñas. Porque este año todos tuvimos que lidiar con fantasías que se nos pincharon, con ideales que se nos pincharon. Vamos a reformar la casa, vamos a festejar un casamiento, vamos a celebrar el cumpleaños de 15, el viaje. Este, a todos se nos pinchó algo este año. Eso es pandémico. Realmente. Y todos tuvimos que lidiar con algún ideal que no nos salió, con alguna expectativa que se nos pinchó. Y también tuvimos que lidiar con la de los más chicos. Mamá, papá, el cumpleaños, la fiesta, ese lugar a donde íbamos a ir. No vamos a ir, además de lidiar con las nuestras propias, hemos tenido que lidiar con la de nuestros hijos, la de nuestros padres. Entonces, podríamos decir que es como nunca necesaria esa dosis de bajada a tierra que el idealista a veces acepta y a veces no. El más idealista se aferra al ideal, sube la apuesta, dice, yo de mi ideal quiero el 100%, no te lo bajo un 15, no te lo bajo un 20, no me ofrezcas como el canje de la deuda, ¿no? También de los hermanos argentinos que están pagando, les van a pagar 50 por cada 100, una cosa así. El idealista no acepta rebajas y aferrado a su idealismo es el más rígido y es el que más se frustra y es el que se enferma, es el que después nos cuesta conectar a la enfermedad mental cuando aparece la depresión, cuando aparece la angustia, cuando aparece el ataque de pánico, cuando aparecen los conflictos familiares. ¿Cómo se conecta una cosa con la otra? Porque el idealismo, la idealidad en sí misma parece una cosa buena. ¿Quién va a hablar mal de un idealismo? Claro, ser fiel a una idea y luchar por eso. Exactamente. Y otra cosa también es la maduración, ¿no? De entender que ese ideal capaz que no puede cumplirse tal cual uno lo había imaginado, pero lo puede cumplir con el objetivo capaz que de otra forma. Bajar el ideal, que puede ser un castillo en el aire, a una casita de repente de veraneo, a que de repente la casita tampoco la voy a poder terminar, voy a poder levantar dos paredes y que capaz que está bien, porque en un año como este dos paredes está bien, al idealista que se aferra al castillo en el aire le va mucho peor, se enferma, quizás se enferma a su entorno, aferrado a la idea de máxima. Y ahí está también la otra gran palabra que tú traías y que un poco en serio, un poco en broma, lo usábamos al principio de la frustración, porque el nivel de aceptación o de tolerancia a la frustración no es lo mismo si me frustré de repente porque perdí mi trabajo que si me frustré por una cosa totalmente circunstancial, no presenté la nota o gente que ya se empaca, por ejemplo, y ya no puede salir de ahí. ¿Qué pasa con eso? La mayor parte de las veces y las depresiones, los ataques de pánico, los conflictos, tienen más que ver con ese conflicto interno de no bajo nada, no me bajo del caballo, no aflojo ni abajo del agua, que cierta dosis de realismo para ajustar los planes. El más realista le va mejor, tiene más flexibilidad psicológica, se puede negociar, se puede hablar con él. El que se aferra al ideal, como el náufaro se aferra a un pedazo de madera, suele irle peor y genera mayor cantidad de problemas para su salud y para su entorno. ¿En qué características hay que trabajar para ir logrando esa flexibilidad? A veces cuesta ver la conexión que hay entre el ideal, que siempre lo tenemos con una etiqueta de esto es bueno. Un idealista es alguien bueno, un idealista es alguien que quiere cosas mejores. Ahora, cuando no se puede mejorar, cuando de repente lo que pasa es que vamos a empeorar, el que se aferra a esa idealidad suele sufrir de más, se está haciendo daño. Su entorno de repente le puede ayudar a conectar la idealidad con la patología. Che, te estás haciendo daño aferrado a una idea que está fenómena, está divina, pero te estás haciendo mucho daño con esto. Tenés que, por lo menos hoy, en estas circunstancias, en este escenario, en donde no es posible cumplir con tu sueño, bueno, achicar, esperar, cambiar, negociar. La resiliencia, la famosa palabrita resiliencia que está muy de moda, tiene que ver con sobreponerse a los momentos difíciles. El resiliente no solamente negocia, sino que busca nuevas alternativas y puede ver ganancias dentro de las pérdidas y puede ver aprendizajes dentro de los momentos de emergencia o de complicación. Los niños son naturalmente más resilientes de lo que pensamos. Y hemos tenido la elección ahora, ¿no? Exactamente. Durante la pandemia. No podemos salir, no importa, jugamos adentro. He visto madres más desilusionadas y frustradas por no poder festejar el cumpleaños de 15 que hijas, e hijas consolando a las madres. Bueno, mamá, no te preocupes, nos vamos a arreglar, vamos a hacer otra cosa. Y la mamá no pudiendo lidiar con la frustración que de repente sí su hija podía. Aprendamos de estos ejemplos de resiliencia porque es el momento para esto. Muchas gracias, Álvaro. Por favor, por favor. Nos vamos mejores ahora, más tranquilos, de esta columna de salud mental con nuestro psicólogo de cabecera Álvaro Alcuri. Cerramos por aquí entonces la columna.